Oye, Funky Town Music te presenta lo nuevo en la avenida West Ahora si que vamos a toa En este mundo solo existe en todos caminos El de la buena y el de la posición Dime cual tu vas a escoger Para que veas Lo sabes con que ando Cristo, búscalo, Cristo, búscalo, Cristo, búscalo Gracias, me voy a todo acto Cristo, búscalo, Cristo, búscalo, Cristo, búscalo Yo, me voy a todo acto medio tren Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Que nos compró a precios de sangre Quiero agradecer al gigante Mami, Karina Sabes que eres la única Al Rey de Reyes y Señor de Señor Venle a Funky Town Music por esta oportunidad A los Mario Brothers, fuego y luz Esta producción más delicada a ti Señor El que sí se merece su título El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Para tu gloria y tu honra De parte De Cuez Yo no quiero Yo no quiero Volver atrás y no tener tu presencia en mi vida Prefiero morir Prefiero morir Yo no quiero Yo no quiero Volver atrás y no tener tu presencia en mi vida Yo no quiero Yo no quiero Volver atrás y no tener tu presencia en mi vida Ya ocurrieron tiempos en los cuales anduve caído Cristo siempre estuvo conmigo Y aunque lo ignoraba, él nunca se alejó de mí Él siempre guardió mi camino Soy un testimonio vivo Y te exhorto que escuche su voz cuando él chusurre a tu oído Porque si lo ignoras Puede que sea muy tarde cuando quieras de su abrigo No es que mi Cristo sea rencoroso Pero llegarás el día donde aquí no habrá más gozo Y por más que te arrepientas Te quedas atrás por siempre andar en la delta Yo no quiero Volver atrás y no tener tu presencia en mi vida Prefiero morir Yo no quiero Volver atrás y no tener tu presencia en mi vida Prefiero morir Prefiero morir Yo prefería Que me llevaras contigo antes que yo echara A perder el trabajo que tú has hecho en mi vida Por eso Señor te lo pido dos días Que me guardes, que me limpies de las tentaciones que fuera acá Me traes mensajes Que me guías por lo invisible Y devolver atrás que el Señor no es libre No me dejes Olvidarme de la primera vez que tú entraste En mi corazón por eso eres mi primer amor No permita por favor que de eso me olvides Yo no quiero Yo no quiero Volver atrás y no tener tu presencia en mi vida Prefiero morir Prefiero morir Yo no quiero Yo no quiero Volver atrás y no tener tu presencia en mi vida Prefiero morir Prefiero morir Gracias, Señor Recibe Toda adoración Gracias, Señor Recibe Recibe, toda adoración Recibe, recibe, recibe La rama que voy a dedicar a ti Señor Porque solo tú mereces toda adoración Toda gloria y toda alabanza Por eso mi alma de agradecerte nunca se cansa Sabes que quiero mirarte, tocarte Sabes que de frente a frente hablarte Estar solo un minuto en tu presencia Y recibirte tu presencia Pero no me importaría Lo que tenga que esperar o lo que pasaría Porque quiero estar contigo Mientras más cerca estoy de ti Más me siento querido Gracias Señor Recibe, toda adoración Gracias Señor Recibe, toda adoración Y ahora en esta parte me toca a mí Y al pensarle al mundo lo que era yo lo que fui ¿De dónde me sacaste? ¿Y a dónde me llevas? Por eso para mí eres la razón más bella Por la cual yo vivo Eres mi motivo De seguir pa'lante y la malicia la esquivo Hoy con tu palabra A donde tú quieras Hoy si voy contigo Contra a ti no hay quien pueda Diga lo que quieras Voy hacia adelante Hoy siempre me amaste Y sobre todo me cuidaste Por eso Señor Recibe toda la gloria Y toda adoración Recibe Toda adoración Toda adoración Recibe 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 Toda adoración 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 Me muero si ya tú no estás, quiero que por mí vengas ya Que no me hagas esperar, sentir tu presencia frente a frente Quiero mirarte y quiero tocarte Y quiero sentir tu presencia conmigo frente a frente Quiero mirarte y quiero tocarte Y quiero sentir tu presencia conmigo frente a frente Y todos los días me muero a que vengas por mi Jesucristo Y me vuelve para el cielo, sabes que fue esta uva Fue cuando ves la sierra de pa' que yo suba Y de segura que me voy con él, que eres poder Por eso ya yo no me vuelvo y busco de él Porque... Me protege, me cuida, él siempre llega a tiempo Y me anima, me guía por la senda, la vida Y nunca su palabra tornará tras vacía Me protege, me cuida, él siempre llega a tiempo Y me anima, me guía por la senda, la vida Y nunca su palabra tornará tras vacía Por eso ya tú no estás Quiero que por mí vengas ya Que no me hagas esperar Sentir tu presencia frente a frente Y quiero mirarte, y quiero tocarte, y quiero sentir tu presencia conmigo, frente a frente. Y quiero mirarte, y quiero tocarte, y quiero sentir tu presencia conmigo, frente a frente. Yo quiero saber cuando llegue allá arriba, vos ay, me dame la presencia de aquel que salgo de mi vida. El que lo dio todo, a cambio de nada, para que no me perdiera y me salvara. Gracias por cañar la cara por mi Jesús, gracias por el sacrificio, el de la cruz. Gracias por que me amaste, me cuidaste, y me perdonaste. Gracias papá, y me perdonaste. Por todo lo que has hecho por mi Jesús. Me muero si ya tú no estás, quiero que por mi vengas ya, que no me hagas esperar, sentir tu presencia, frente a frente. Quiero mirarte, y quiero tocarte, y quiero sentir tu presencia conmigo, frente a frente. Quiero mirarte, y quiero tocarte, y quiero sentir tu presencia conmigo, frente a frente. En el día de ayer, me sentía triste y vacío. Quiero mirarte, y quiero sentir tu presencia conmigo, frente a frente. Quiero mirarte, y quiero sentir tu presencia conmigo, frente a frente. Quiero mirarte, sentir cuando tú me hablas, y cambiar palabras, cara a cara. Quiero decirte lo agradecido que me siento, por haber metido tu mano en el desierto. Donde me encontraba, cuando más yo te necesitaba. Inclinabas hacia mi y me asuchabas De todos los problemas que yo me encontraba Me sacabas sin importar lo que costara Gracias a mi Si no estabas ahí Nunca te alejabas de mi Te amabas a mi No importando el rechazo y la vida que te escogí Me buscabas la vuelta para que pusiera mi vida de ti Gracias señor Gracias papá Que me amas Con tu amor incondicional Y ahora En el día de ayer Me sentía triste y vacío Pero ahora que ya te encontré Quiero verte yo Quiero verte yo En el día de ayer Me sentía triste y vacío Pero ahora que ya te encontré Quiero verte yo Quiero verte yo Ayer me sentía triste Me sentía aturdido Yo sentía que mi vida no tenía sentido No tenía ni deseos de seguir viviendo Aunque por fuera aparentaba y seguía riendo Ayer sentía que el mundo estaba en contra mía No me llenaba mis amigos ni lo que tenía Ayer andaba solitario en un camino oscuro Buscando alguien que pudiera sentirme seguro Hoy todo es diferente He encontrado algo Que me ha ayudado a distinguir lo mucho que yo valgo Hoy he aprendido a dar valor a lo que Dios me ha dado Hoy solo busco olvidarme de mi pasado Ya no vivo dirigido por las apariencias Aprendí de los errores y las experiencias Ahora ando confiado en el camino de la luz Y me siento más seguro acompañado de Jesús En el día de ayer Me sentía triste y vacío Pero ahora que ya te encontré Quiero verte yo En el día de ayer Me sentía triste y vacío Pero ahora que ya te encontré Quiero verte yo Quiero verte yo ¿A dónde está este, hombre, hermano? Estoy enfermo, la verdad Esto me dio 10 minutos Son 15 Segundo que está metido, brother La verdad que está un cazón Ahí llegó, ahí llegó ¿Qué hay, papi? ¿Qué hay? ¿Qué hay, brother? Mira, está explotándome el celular Mala mía, mala mía, brother ¿Qué está pasando esto? Me trae tromio, me trae tromio Tranquilo Toma, 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 pan Dame, dame, dame ¿Qué es esto? No, 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 ok Digo, pero esto es lo que tengo, mano Brother, ¿para eso tú me haces venir para acá? Sí, mano mía, brother Me voy, yo, me voy Yo me llevo a la televisión No, 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 la televisión No, 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 la televisión No, 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 la televisión Dame la cadena ¿Cadena? Sí No sé, brother No, 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 dame la cadena Pues me voy Está bien, está bien Toma, toma, toma Yo, está bien Ok, dale Toma Lo, loco Esto sí que es un viaje Ahora de esto no hay quien me sale Sales a la calle buscando En tu coche vas dando la vuelta Te la pasas en las avenidas Entrando y saliendo en problemas No la busques a ella No la busques a ella Busca de él No la busques a ella Busca de él No la busques a ella Por qué si a ella tú la buscas Te aseguro que buscas Ella te busca Te aseguro que si vas y buscas de ella Tu experiencia con ella No serás tan bella Porque ella a ti te atrapa Tu vida de entonces ella te sosaca Aunque la busques donde quieras que se pasa Antes que te vente cuenta Los chavos te sacan Porque ella es peligrosa Aparente amorosa Vibora de las venenosas Dejas de creer que con ella goza Pero estás acabando tu propia cosa Sales a la calle buscando En tu coche vas dando la vuelta Te la pasas en las avenidas Entrando y saliendo en problemas No la busques a ella No la busques a ella Busca de él No la busques a ella Busca de él No la busques a ella Te invito a que abra tu mente Toma una decisión o tienes que ser tan sobresaliente Pa' que te des cuenta que la droga a ti te mata Te apaga tu futuro y destruye tu casa No te mate ella Porque te aseguro que con ella en abuelo te fuera Y una relación bella Y una relación bella Que mejor te ven la conquistó que con ella ¡Vuela! Sales a la calle buscando En tu coche vas dando la vuelta Te la pasas en las avenidas Entrando y saliendo en problemas No la busques a ella No la busques a ella Busca de él No la busques a ella Busca de él No la busques a ella Porque no importa En la situación que te encuentre Cristo Todavía te ama Entrega de tu corazón Y deja que él freguen Papá Porque nos amó primero De este servidor Y en esto estamos En la búsqueda Triple Seven Abripichi Y Quest Siendo tal como soy Me perdonaste y mi vida aceptaste Siendo tal como soy Con tu amor mi pasado olvidaste Siendo tal como soy Siendo tal como soy Siendo tal como soy Mi pasado olvidaste Tú estuviste ahí por mí Por mí Tú estuviste ahí para mí Para quién Para mí Tú estuviste ahí por mí Por mí Por mí Tú estuviste ahí para mí Para quién Para mí Siendo tal como soy Tú me aceptaste Me diste liberación Y me libraste Me sacaste del valle de la muerte Y gracias a tu amor Soy un ciervo fuerte Tú dominaste mi pasado Ni mis defectos Hoy puedo adorarte Con corazón contento Que venga tempestad Y venga el viento Yo me mantengo firme Tú eres mi sustento Tú me das aliento Tú me das la vida Es que tú eres la razón De que hoy yo viva Tú permites que yo De que esta canción Y con bendición Tú me aceptas Tal como soy Siendo tal como soy Me abandonaste Y mi vida aceptaste Siendo tal como soy Con tu amor Mi pasado olvidaste Siendo tal como soy Tú me cambiaste Y siempre me amaste Siendo tal como soy Tal como soy Me bendeciste Tú me quisiste Y hasta que por mi pecado moriste Siendo sincero de vos quiero Demostrarle al mundo entero Que tú eres primero Y que tu amor es verdadero Porque cuando me dieron la espalda Tú estuviste a mi lado En el momento que me sentí rechazado Me sentía ciego Pero me guiaste de tu mano Y ahora de ti vivo enamorado Es evidente que valió la pena Con el tiempo Con el seguir tu camino Ahora día tras día Vivo agradecido Porque tal como fui Tal bien como soy Y como seré Vivo confiando en que algún día te veré Siendo tal como soy Me perdonaste y mi vida aceptaste Siendo tal como soy Con tu amor mi pasado olvidaste Siendo tal como soy Tú me cambiaste y siempre me amaste Siendo tal como soy Con tu amor mi pasado olvidaste Tú estuviste ahí por mí Por mí Por mí Tú estuviste ahí para mí ¿Para quién? Para mí Tú estuviste ahí por mí Por mí Por mí Tú estuviste ahí para mí ¿Para quién? Para mí Lo que yo quiero hacer Es hablar a la gente De que hay un Cristo Que sana y que salva Y que puedan entender Ajá Que si la aceptas Podrás tener vida entera Para Entiendes Yo me mantengo bastante caliente Y radicalmente hablando en español Tengo el control en el ambiente Y quiero que la gente Que escuche mi música Y la siente Tenga control de subir este pendiente A lo que digo No rima para que influenciarte Para que tú actúes Irresponsablemente Y manipularte La única manera Que mi música se pega Y se encierra en tu mente Lo que entra por tu oreja Préstame tu oído Y te garantizo Que me lo voy a devolver Relleno de mi sonido Yo estás escuchando Y no estás entendiendo Digo el que yo estaba esperando Desde hace tiempo Lo que yo quiero hacer Lo que yo quiero hacer Es hablar a la gente De que hay un Cristo Que sana y que salva Y que puedan entender Ajá Que si la aceptas Podrás tener vida entera Para Entiendes Me llamaron para este rapago De rapero Porque había llenado El vertedero De basura casi entero Me vemos de muchachos Que buscaban Toma para tener riquezas Pero no sabían Lo que hablaban Yo vengo a traer la paz Y además De quien critica a otro Tiene inseguridad La verdad Es lo que te hace libre El único indestructible Es yo siempre libre Tú ser mi talento Y traer el pueblo Para que entregarse La cárcel y mi entierro Son consecuencias intensas A veces uno no piensa Como afecta Lo que uno aparenta Abre tu conciencia Lo que yo quiero hacer Lo que yo quiero hacer Es hablar a la gente De que yo quiso Que sana y que salva Y que puedan entender Que si la aceptas Podrás tener vida entera Entiendes Viste Luis Funky Town Music Para todos ustedes Es el juez Siento que tú me llamas Señor Y quiero Sentir que tú me amas Me desespero Siento que tú me llamas Y quiero Sentir que tú me amas Me desespero Cuando siento ya tu voz Que le habla a mi oído Quiero sentir tu amor Cuando estoy solo y vacío Y quédate, güey, una nueva vida Cuando siento ya tu voz Que le habla a mi oído Quiero sentir tu amor Cuando estoy solo y vacío Y quédate, güey, una nueva vida Quiero seguirte, buscarte Vivir por tus palabras Llenarme, caminar por tus pasos Y darme cuenta del sacrificio Que tú hiciste para recasar tu vida Siento que tú me llamas Y quiero Sentir que tú me amas Me desespero Siento que tú me llamas Quiero Quiero Sentir que tú me amas Me desespero Me desespero Y es que me desespero Si no siento tu mirada en mi Quiero que todos los días Tú me hagas sentir Esa presencia que yo anhelo Día a día la quiero Y hay veces que hasta me devuelo Quiero que estés conmigo Pa' sentir tu calor Pues ya sé que contigo Soy más que vencedor Ahora sí sé que voy hacia adelante Sin dejarte Pues me amas Siento que tú me llamas Señor Y quiero Yo quiero Sentir que tú me amas Me desespero Siento que tú me llamas Y quiero Yo necesito Sentir que tú me amas Señor Me desespero Me desespero Porque sin el amor de Cristo Papá Estamos todos perdidos Busca de Él Ya que nos amó primero Es el Cue Para todos ustedes Funky Town Music En la búsqueda Otro día más en la esquina Con el corillo Pelando la huida Y otro día más en la esquina Con tus amigas Consumiendo tu vida Hay muchos que en la calle Se juegan la vida Ignorando cuando Les deje su día Hay muchos que en la calle Se juegan la vida Ignorando cuando Les deje su día Sigue buscando la vida Pa' que veas como conspiran Contra ti Luego tu tiempo se despuida Sigue bregando en la calle Sin compasión Ni detalle Otro corillo Vienen contra ti Y te cuida Sigue buscando la vida Pa' que veas como conspiran Contra ti Luego tu tiempo se despuida Sigue bregando en la calle Sin compasión Ni detalle Otro corillo Vienen contra ti Y te cuida Hay muchos que en la calle Se juegan la vida Ignorando cuando Les deje su día Hay muchos que en la calle Se juegan la vida Ignorando cuando Les deje su día Hay muchos en la calle Que se juegan Hoy la vida Por el vicio de la droga Su cuerpo ni lo cuidan Todo por dinero Por tenerle el mando Socios ten cuidado Que te están velando Hay peligro en la calle Cuidado que no resbales Que cuando menos esperen Se saquen los metales O caigas preso Por solo un par de pesos Dejaste de maleantes No hay vuelta Y no hay regreso Estás cogiendo tu condena Tuviste una nena No la viste ni crecer Dime si valió la pena De nada vale Estar viviendo esta vida De nada vale Vivir de forma indebida Porque la cifra de muerte Cada día sigue aumentando Oye socio Buscad el todopoderoso Porque él está contigo Te lo dice Javi West Otro día más en la esquina Con el corillo Velando la huida Y otro día más en la esquina Con tus amigas Consumiendo tu vida Hay muchos que en la calle Se juegan la vida Ignorando cuando Les llegue su día Hay muchos que en la calle Se juegan la vida Ignorando cuando Les llegue su día Hey yo Dr. P Robando Robando Ya tú sabes En la búsqueda Desde Funky Town Joe Quest Vamos allá Vamos allá Pensando en ti Estoy señor Pensando en ti Estoy mi Dios Buscándote a ti Estoy buscándote Buscándote a él Y hoy Estoy Y hoy Pensando en ti Estoy señor Pensando en ti Estoy mi Dios Buscándote a ti Estoy buscándote Buscándote a él Y hoy Primero quiero agradecerle al grande Al que sí se merece el título del padre Al que entregó su vida en una cruz Y nos compró a precio de sangre Por eso lo busco en donde sea Voy con mi Cristo y él me vaquea En la batalla él no viquea Y me resuelve la situación que sea Un grande joven es lo que me espera A ti también seré el persevera Pues su palabra es verdadera Búscalo tú también Para que tú juegas Estoy señor Pensando en ti Estoy mi Dios Buscándote a ti Estoy buscándote Buscándote a él Y hoy Pensando en ti Creyéndote a ti Esperando en ti Tú cumples lo que me has prometido A mí y te obedecí Porque te creí Y me decidí A conquistar los corazones Para ti Tú me diste las naciones Por herencia Lo encuentro conmigo No es coincidencia Aunque en mí Exista la interrogancia Aclara todas mis dudas en tu presencia No cabe duda de que tengo que buscarte Mi mejor adoración Entregarte Y con obediencia Enamorarte Haría lo que fuera Para conquistarte Estoy señor Estoy señor Pensando en ti Estoy mi Dios Buscándote a ti Estoy buscándote Buscándote a él Y hoy Y hoy Les hablo del señor Y ellos se van huyendo Vemos como la tierra Se va estremeciendo Por causa de este mundo Que se va perdiendo Seguimos viviendo En la tierra que gine Se van huyendo Vemos como la tierra Se va estremeciendo Por causa de este mundo Que se va perdiendo Seguimos viviendo En la tierra que gine Seguimos viviendo En la tierra que gine Nos pasamos de una tormenta Hasta que de otra sea posible Muchos le llaman La madre naturaleza Pero en mi opinión Es el humano Que conoce la tierra Estoy mandando un mensaje Pa' que la mente encaje Te salgando el pecado Y te alejente del viaje Y de la droga Y los placeres Si siguen de esta manera No sé que será de ustedes Se verán metidos En veinte mil líos Sin cabezarillo Bien de uno Va a meterse en otro Y de estar perdido Sigan caminando En el camino En la mentira Pa' que vean Como ustedes mismos Atentan con su vida Desarrollo se va huyendo Vemos como la tierra Se va estremeciendo Por causa de este mundo Que se va perdiendo Seguimos viviendo En la tierra que gine Se va huyendo Vemos como la tierra Se va estremeciendo Por causa de este mundo Que se va perdiendo Seguimos viviendo En la tierra que gine Como la cosa se pone mala Hay miedo entre la gente Por la guerra Y por tantas balas Que rondan las calles Sin motivo Hoy en día te disparan Por probar las pedras nuevas Te juegan la cara Vemos como la fiebre De tener el arma en fuego Se apodera de la gente Y se creen que es un juego Sigan con su palamaña Y con su herreo Que la vida solo une Puede que pa' luego No la tengas pa' que te arrepientas Entenderse a por qué no es que admientan Buscándole la solución Pa' sobrevivir en la tierra Ignorando que en mi Cristo Esta es la herramienta Señorito se va huyendo Vemos como la tierra se va estremeciendo Por causa de este mundo Que se va perdiendo Seguimos viviendo En la tierra que gine Se va huyendo Vemos como la tierra Se va estremeciendo Por causa de este mundo Que se va perdiendo Seguimos viviendo En la tierra que gine Quiero estar contigo Y nadie más Sentir tu presencia Que me llena Quiero estar contigo Y nadie más Sentir tu presencia Que me llena Que me llena Contigo Que me llena Tu presencia Que me llena Quiero estar contigo Y nadie más Sentir tu presencia Que me llena Sentir de tu llama que llena Sentir de tu fuego que me quema Y estoy ready pa' tu llamada Reconocir que tú me amas Sin duda No me queda ni una Mi vida contigo está segura Ahora sé que voy hacia adelante Pa' estar ni pa' coger el arranque Porque Tú me llenas de vida Fuiste mi rescate Fuiste mi salida Fuiste ese refugio que yo necesitaba Cuando más perdido estaba Y ahora Decido adorarte Buscarte porque nunca me dejaste Gracias padre por la herencia Que ha llenado mi creencia Quiero estar contigo Y nadie más Sentir tu presencia Sentir tu presencia Que me llena Contigo Que me llena Tu presencia Que me llena Por el desperdiciar Lo que nunca había probado El gozo de tu amor Mi vida la ha cambiado Y hasta duras del pasado Tú me has liberado Y ahora vivo Victorioso Yo merezco tu mandato Contigo Me voy a toda Viste a mi saldo Y salgo Por tu palabra Estaba diario Por el sacrificio Que hiciste por mi En el calvario Agradecido estoy Y alabanza de mis labios Sabes lo que pase Lo que esté pasando Confiado estoy en ti Porque sé que me estás cuidando Por el caminar Me estás preparando De tu presencia Siento que me estás llenando Quiero estar contigo Y nadie más Sentir tu presencia Que me llena Quiero estar contigo Y nadie más Sentir tu presencia Que me llena Contigo Que me llena Tu presencia Que me llena Quiero estar contigo Y nadie más Sentir tu presencia Que me llena Señor Recibe esta adoración Como lo grato a ti Porque a pesar de que no somos dignos De tu infinita misericordia Tú siempre nos amas Señor Señor Gracias Por tu amor Por tu calor Señor Gracias Por tu amor Por tu calor Gracias Señor Gracias Por tu amor Por tu calor Por tu calor Gracias 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 Porque tu me llena Y ahora Y ahora yo Quiero estar contigo Todos los días contigo Que no hables conmigo Que haces conmigo Y es que haces señor Que esto está conmigo Quiero agradecerte Por ser mi padre y mi amigo Señor Señor Gracias Por tu amor Por tu calor Señor Gracias Por tu amor Por tu calor Y se me dio de la tribulación Me siento solo Como mi mirada Y tú me ayudas en todo Gracias Porque ya no tengo Que hacerlo a mi modo No has estado conmigo Hasta cuando estaba en el lodo Gracias Porque me ayudaste Mi matrimonio Destauraste Y el obstáculo Traste Las heridas Con tu llaga Las sanaste Gracias Señor Porque tú siempre Me amaste Y en el momento De tribulación Es donde podemos Demostrar El amor Al Señor Ya que nos amó Primero Y pagó por nuestros pecados Es necesario Que seamos probados Como el crisol Para la plata El hoy no para el oro Pero nuestro corazón Lo prueba Dios Señor Gracias Por tu amor Por tu calor Señor Gracias Por tu amor Por tu calor Gracias papá